Esta casa es una casa muy bonita, de tres cuartos, dos baños. Esta casa fue construida en el 2005, por ello están pidiendo 185 mil dólares. Tiene aproximadamente 1.500 pies cuadrados de área bajo aire y 2.700 de área total. Tiene piso de baldosa, tiene la cocina. Aquí está la cocina, el piso de cerámica total. Aquí vemos la entrada a la piscina, la baldosa y la entrada a las piezas. Esta es la piscina, una piscina muy bonita, cerrada, en un cuarto de acre. Esta es la otra parte de la piscina. Esta es la parte exterior de la piscina, está en un cuarto de acre y en mil pies cuadrados. Este es el otro baño, la pieza de las piezas auxiliares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Una casa muy bonita, con piscina, completa. Para usted y para su familia, una casa muy barata. Tres cuartos, dos baños, construyendo en 2005, 185 mil dólares. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.